Para ti que buscas fortalecer tu negocio, esta es tu oportunidad. Aprovecha y estrena una Ram 700, la Pickup Incansable, capaz de cargar más de 700 kilos. Llévatela con descuento de hasta 25 mil pesos, más pago diario de 107 pesos sin comisión por apertura. Ram, a todo, con todo.